Todo lo mejor en esta nueva etapa tuya, sé lo importante que es para vos estar ahí en Nacional, volver a tu casa, volver a vivir a tu país después de tanto tiempo, prepararte para el Mundial que falta muy poquito, así que nada, te deseo todo lo mejor, ahora que tenés que seguir Nacional desde acá también. Nosotros los hinchas de Ñuda no tenemos un buen recuerdo con Nacional, pero bueno, sabés que te quiero mucho y que por vos cualquier cosa. Ah, mentira, juega. Ah, bueno, como te dije recién, decirte todo lo mejor, sabés que te quiero mucho y ojalá nos veamos pronto. Te mando un beso grande. Chau.